...enamorado de Karime Borja, la que también algunas veces es presentadora de De Casa en Casa. Pero ¿y qué pasó con la coqueta? No que estaba perdida y enamorado de la salitreña, de repente se cortó y ahora ama a Karime. Veamos el show, Ruedo. Quiero tener también la oportunidad en estos momentos de recordarle a todo el Ecuador la gran mujer que es Karime. El poquitico tiempo que llevo conociéndola me muestra la gran mamá que es. Eso para mí es muy importante porque mi mamá es lo que yo más amo en la vida. Y yo viendo todas esas cualidades en ella, lo único que puedo tener es admiración. Y ustedes saben bien que la admiración hacia una persona puede influir muchos otros más sentimientos. Espero poder tener la oportunidad, como lo digo, de seguir conociendo a esta gran mujer maravillosa. Karime, tú ya hace algún tiempo estás soltera. Y qué bonito que ahora te estés dando esta oportunidad de conocer a Mateo. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Silvanita. Yo te quiero mucho a ti, quiero mucho a mi casa. Esta es mi casa de De Casa en Casa. Así que gracias, primero que toda la producción y ustedes por el respeto que me tienen siempre. Y me preguntaron, mira Karime, ¿queremos hacer eso? Yo dije que sí, porque tengo soltera ya un tiempo. Y porque puedo estar conociendo a alguien, lo estoy conociendo a Mateo, que me parece un chico maravilloso. Todas esas cosas que dices de mí. Es muy curioso porque yo estaba en vestuario acá en nuestro canal y de repente ella entró así de afán y bueno, casi que nos chocamos. Y yo la vi así y no sé si ustedes crean en esto, pero cuando yo la vi yo dije, wow, qué mujer tan increíble. O me pareció muy hermosa. Físicamente en ese primer impacto. Después uno llega a conocerla un poquito más a través de una red social y se da cuenta y confirma de que esa carita bonita concuerda con un gran ser humano. Y pues bueno, es muy bacano que aparte de eso, y espero que ella también se permita querer conocerme, sería muy especial. Es algo que se está dando así como despacito, nos estamos conociendo. Mateo es un chico maravilloso al que he tenido la oportunidad también de conocer un poquito más, como tú dices. La forma de conocerse es saliendo con alguien, ¿verdad? Aparte de vernos en el espacio. ¿Qué es lo que más te gusta de Mateo? El amor incondicional por su mami. Parime, tú eres una mujer maravillosa. Estoy seguro que cuentas siempre con el apoyo de tu gente, de tu familia, de tu canal. Se vale ser feliz, siempre se puede empezar una y mil veces más. Uno tiene que vivir, porque de eso se trata. La vida está llena de emociones y pasito a pasito, con madurez, con calma, siempre de la mano de Dios se puede ir logrando todo eso bonito que uno desea. Vamos con la pregunta de Cajón. ¿Creen en este romance sí o no y por qué, ahora? En el nuevo romance sí, sí creo que hay algo de realidad. Lo anterior que querían hacer este vínculo con la coqueta, eso de entrada era falso. La croqueta. Estaban buscando alguna forma de avivarla para que tenga protagonismo en el programa, que al final fue la primera eliminada como tal, porque no terminó nuevamente de desarrollar. Una pena, porque quedarse sin trabajo a estas alturas está medio complicado, ¿no? Y hay que reinventarse y buscar otra forma. Pero en cuanto a lo de Karime, con el colombiano, yo no creo que ella, siendo una mamá, se preste para el show y para este tipo de situaciones solo por generar algo de rating. Yo no creo que ella se preste. Puede que sea así, pero yo no creo que ninguna mujer que ya tiene un hijo, que tiene un ser por quien pensar, se preste para este tipo de situaciones. Sí creo que ellos están iniciando una relación y ojalá les vaya bien, porque ella tiene que estar clara que el chico está de paso por aquí y que eso no podría funcionar. ¿Qué dice Verónica? La mujer escándalo. Pero cuando encuentras el amor a primera vista, tú no estás viendo absolutamente nada. A mí me ha pasado. Y cuando tú ves tu amor a primera vista, tú no estás viendo si vive lejos, si vive Cérica. ¡No es el mío! En realidad yo veo una linda empatía, que sí, esto sí es una relación, no con lo que le quisieron inventar a Mateo, con la coqueta, que eso era más que obvio. Que eso era solamente un show, porque recordemos que cuando a Mateo le preguntan, Mateo se queda así como que, ¿qué hago? En realidad no estoy acostumbrado a esto. Entonces él lo dio a conocer con sus gestos y no sabía ni dónde estaba parado. Pero acá, que es muy distinto la relación, ya sea un coqueteo, un gusto hacia ella, se le nota, se le nota. Y él fue como un caballero, habló qué es lo que le gustaba a ella. No solamente habló de la persona, sino también de sus hijos, que eso es lo que más enamora en un hombre. Que no solo se enamore de ella, sino también de, y ame a sus hijos. Bueno, ok. Justamente después de esta noticia, también estuve presente en un live que hizo Karime Borja en sus redes sociales. Y lo colgué, de hecho, en No Es Chisme. Y ella manifestaba que simplemente iba a dar esta única explicación acerca de esto, porque se generaba mucha polémica entre que era show y que esto era verdad. En caso de que era show, la gente igual la criticaba porque decían que no se podían creer que una ex reina de belleza que representó a las guayaquileñas esté armando este tipo de teatros en televisión, ¿no? Es como caer bajo para la gente, según el target que ella ha venido manteniendo durante mucho tiempo. Y, si era verdad, la criticaban porque decían que la única preocupación que ella debería tener era su hijo, que todos sabemos que está pasando por un proceso delicado. Ahora, a mí no me cabe o no me queda la duda de que ella ha sido una madre extraordinaria. Yo creo que siempre la hemos visto a ella priorizar a su hijo, pero también tiene derecho a ser feliz. Y ella confirmó que efectivamente se está conociendo con Mateo Varela. No está en un romance todavía, no podríamos decir enamorada, simplemente se está dando la oportunidad. Y además, algo que se especulaba mucho era si había terminado con su ex pareja, el señor Mario, con el que se la vio por los últimos tres años, y ella dijo que sí, que la relación había terminado hace mucho tiempo y que actualmente mantiene una cordialidad como personas y que él también tiene todo el derecho a conocer. Entonces, yo siento que Karime está dándose una oportunidad. Muy joven fue madre, ha pasado por momentos muy duros, que yo, la verdad, no quisiera estar en sus zapatos, y ahora tiene que cargar con las críticas de la gente, ¿no? Ahora sí, Reinaldo, tú tienes de hecho un dato perturbador referente a Peluche. Cuéntanos, por favor. A Peluche yo lo conozco ya hace algún tiempo. ¿Y atrás también? No, no, atrás. Bueno, lo conocí, lo conocí. Bueno, tuve la suficiente confianza como para entrar en una conversación en la cual me contó cosas íntimas de él, ¿no? Y él me dijo que la mujer de quien está enamorado y estuvo enamorado todavía era Lisbeth, la chica del poder del amor 2. La peli negra. ¿Pero cuándo le dijo eso a usted? Eso, mi hija, será la última... Esa conversación ya tiene unos cinco o seis meses, quizás. Ya, pues cinco o seis meses ya la olvidó. Pero es que atiene, atiene, atiene. Fue un romance tan fuerte que pasó ese relito allá en Turquía, él la vino a ver, la vino a buscar y lo que le llamó, y lo que le rompió el corazón fue que Lisbeth fue quien lo terminó y él vino a buscarle, él estuvo insistiendo, él estuvo, ahí, no digo, la palabra rogar en el amor se vale, ¿no? Él estuvo allí y esa chica, pues, lo pareaba, lo cuenteaba. Ahí es donde usted le viene a Lisbeth toda modosita, que no tiene plata, sí, pero exactamente. Entonces, tuvo mucho tiempo en que él estaba bastante dolido, bastante sufrido, inclusive cuando vino a Ecuador para los premios hackers. Ahí, pues, él tenía la ilusión de verla acá o de poder comentar con ella. Él todavía tiene su corazoncito allá. Si ya aquí vemos que quiere algo realmente con esta niña, con Karime, pues, me imagino que ya, de alguna manera puede haber sanado su corazón porque él estaba bien metido con ella. Y no es broma, esto es una realidad. Lo de la croqueta, lo de la coqueta se llama que fue un show, ¿no? Pero lo de acá espero que no. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana y si nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido. Hablando de la...